Atención mi gente, esto es lo que es ser un patriota, si, un artista patriota, miren Gentezona lo que hace por su pueblo, eso es todo el momento que se suben en el escenario, esta Gentezona abogando por el pueblo, por tu familia, por mi familia, por la familia, de todo, esto, miren aquí. Esta canción es muy importante para nosotros los cubanos, y nosotros en este lugar, cualquier lugar que nos paramos, venimos, hoy estuvimos aquí con el presidente, estamos ahí con todos ustedes, y nosotros estamos pediendo el apoyo y la libertad para el pueblo de Cuba, que eso fue una dictadura, abajo de la dictadura y libertad para todos los presos políticos, y que viva Cuba libre, que creo que entre todos podemos lograrlo. Así que nosotros, el nombre de la Lucia de Cuba es el nombre de Cedia, que también hubo el fondo siempre en la dictadura, y como nosotros, pues si ya, y nosotros por esta canción no podemos regresar más a nuestro país. Abajo de la dictadura, libertad para los presos políticos, libertad, que viva Cuba libre, que viva Cuba libre, mi gente, los quiero mucho. Y si, es eso, es eso, cada vez que se suben en el escenario, piden libertad para el pueblo de Cuba. Libertad, libertad, es solamente libertad, y abajo, la dictadura, es eso, por eso, todos los artistas deberían de hacerlo de gente zona, que esa llamita, esa llamita no se apague jamás, ¿ok? Y no solamente gente zona, sí, también los aldeanos, mi respeto para los aldeanos, para Candyman, mi respeto para todo aquel que sea frontal contra la dictadura, con todo aquel que se suba en el escenario y diga, abajo la dictadura. Ahora, no solamente viva Cuba libre, no, 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 viva Cuba libre también lo dicen ellos, no, abajo la dictadura, eso es lo que tienen que decir todos los artistas cubanos. ¿Por qué? Porque nuestras familias, nuestras familias, nuestros amigos, los que quedaron en Cuba, que no pudieron salir, esa gente están sufriendo, ¿ok? Y no saben cómo zafarse de ese yugo, ¿ok? Entonces, mi respeto para todo aquel que se pronuncie en contra de la dictadura. Hay que tomar ejemplo, mi gente. Bendiciones.